Shakira deslumbra al mundo con proyecto secreto que promete revolucionar con su nuevo hit. La estrella internacional Shakira ha dejado a sus fans en todo el mundo boquiabiertos al revelar su proyecto más secreto hasta la fecha. Desde su retiro temporal de los escenarios, la artista ha estado trabajando en un proyecto innovador que promete revolucionar la industria musical. Fuentes cercanas aseguran que Shakira ha estado colaborando con artistas de renombre mundial y expertos en tecnología para crear una experiencia musical única. Se rumorea que incorporará tecnologías de realidad aumentada y elementos interactivos en sus próximas presentaciones, llevando la conexión con sus fans a un nivel sin precedentes. Con su estilo inconfundible y su habilidad para reinventarse, Shakira está lista para sorprender al mundo una vez más. Este audaz movimiento de Shakira se alinea con su historial de innovación y experimentación artística. Siempre a la vanguardia, la cantante colombiana ha sabido combinar ritmos y estilos diversos en su música, ahora llevando este enfoque al mundo de la tecnología. Los detalles específicos del proyecto todavía están envueltos en misterio, pero se anticipa que la fusión de música, tecnología y arte ofrecerá una experiencia inmersiva que transformará la manera en que los espectáculos en vivo se conciben y disfrutan. ¿Qué opinan ustedes? La noticia ya está generando una ola de emoción en las redes sociales, con millones de fans ansiosos por descubrir el misterio detrás de este proyecto que promete cambiar las reglas del juego en la música. Los seguidores de Shakira se encuentran en una expectativa febril, especulando sobre las posibles colaboraciones y el alcance tecnológico que podría tener este proyecto. En medio de esta anticipación, Shakira ha mantenido un perfil bajo, alimentando aún más la curiosidad y el entusiasmo de sus seguidores. Lo que es seguro es que, como siempre, Shakira no dejará de sorprendernos, y el mundo está listo para ser testigo de otra faceta revolucionaria de esta icónica artista.